Ya tú y la vez, yo ando y la vida, que día Tiempo sanada, que día y la vez, yo ando y la vida, que día Yo quiero que la meso, se va con mi pera, seguir yo mi camino Quiero olvidarme de ella, pero sé que la quiero, si tú me quieres Como un hombre, mi corazón muere, mi corazón muere Antes no pasa el tiempo, y ahora los días se van Tan 모든 que se llega, así el poder, mi corazón muere Antes no pasa el tiempo, y ahora los días se van Tan 모든 que se llega, así el poder, mi corazón muere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!